Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos K-Voice Radio en español, presentado por Ford. Yo soy Ambar García, acompañada por Carlos Nava, el Tapanava. Y Luis Fernando Pérez, que está a punto de entrar aquí al estudio para empezar el programa. Este, Carlos, semana de Super Bowl, qué tristeza. No, no, más tristeza cuando ves quién está ahí. No me refiero solo a los Eagles, por cierto, sino me refiero al primer equipo profesional de fútbol americano, dijéramos lo serio de tiempo completo que hubo en Dallas. Los Dallas Texans están en el Super Bowl, ahora llamados Kansas City Chiefs. Tú sabes que los dueños del equipo, la familia Hunt, son de aquí de Dallas. Aquí tienen sus oficinas, aquí despachan, tienen su equipo de fútbol soccer aquí a, ¿qué? ¿Tres millas o menos el FC Dallas? Sí, sí. Y la verdad es que desde que llegó Clark Hunt al poder y decidió delegar toda la responsabilidad, ese equipo es una máquina de jugar al fútbol americano cada año, que es tercer Super Bowl en cuatro años. Y no sé si el haberle cedido y delegado toda la responsabilidad de Brett Bridge, el gerente general, bueno, no fue el que contrató a Andy Reid, que por cierto también era de los Eagles antes. Pues un ejemplo de lo que aquí quizá podrían comenzar a hacer, ¿no? Tiene a su hombre del medio billón de dólares, a Pat Mahomes, y todos los demás en la ofensiva son jugadores promedio menos Travis Kelsey. Si uno ve ese equipo en talento, probablemente uno pensaría que hay más talento aquí. Ningún receptor de los Chiefs gana más de cinco millones de dólares. Ningún liniero ofensivo de los Chiefs que renovaron su línea, por cierto, hace un año, después de la paliza que le metieron a Mahomes, los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl TACUAD prácticamente, órale, váyanse todos. Ninguno fue una alta selección colegial. Fueron drafteados en medias rondas, tan jóvenes. Trajeron un par de agentes libres ahí de medio pelo. Bueno, ya veremos qué pueden empezar los CAWES a implementar en cuanto a lo que hacen durante la agencia libre, el draft. Creo que la mentalidad sigue siendo la misma en cuanto al draft, específicamente hablando. Ah, el draft está bien. El draft hace muy buen trabajo ahí. Estuvieron hablando en el Senior Bowl, pues Jerry Jones, de eso hablamos la semana, bueno, que fue la semana pasada, así el viernes pasado, de algunas de las cosas que surgieron durante esas reuniones. Continúan planificando traer, digamos que el mejor talento posible dentro, obviamente, de las necesidades del equipo en cuanto al draft. La agencia libre, todavía tengo mucha curiosidad de ver exactamente, todavía no he escuchado algo específicamente diciendo que van a empezar a manejar la agencia libre de manera distinta a los años anteriores. Ahí está el hombre del momento, de una vez que le caiga, si no, ¿cómo le hago? ¿Para qué no me echen un montón? ¿Cómo fue? Sí, sí, para que me defienda Luis. ¿Y que te defienda de qué? Pues de lo que pueda pasar. Ok. Bueno, sí, yo no necesito ayuda, pues me defiendo sola. ¡Eso! Este, no, pero quería hablar para empezar, voy a robarme un poco de lo que estábamos haciendo en el otro programa en inglés, en Cowboys Break, esta mañana que empezamos una serie donde evaluamos cada posición del equipo y dentro de ella hablamos de qué necesitan hacer en cuestión de cambio. Ustedes pueden mencionar algo, ya sea de contrato, ya sea algún jugador que se vaya a convertir en agente libre, ya sea algo en cuestión de coaching, de cómo manejar esa posición, lo que sea. Obviamente no listan cada una de ellas, pero lo que sea. Nosotros esta mañana empezamos en cuanto, por el lado ofensivo del balón, empezamos por la posición de Mariscal de Campo. ¡Cielos! La posición de Mariscal de Campo. No vamos a hablar de lo del contrato, lo dijimos la semana pasada, de que se está hablando sobre extender el contrato de Doug Prescott. No se sabe exactamente cuánto, pero hablábamos, Luis, nosotros dos la semana pasada de la cantidad de dinero que eso liberaría en cuanto al tope salarial para esta temporada y lo que los Cowboys pueden hacer con eso. Pero sabemos que Cooper Rush está a punto de convertirse en agente libre. Así que, en general, en cuestión de necesidad en sí, ya sea suplente o Mariscal de Campo titular, con lo que se hace con Doug Prescott y su desarrollo, ¿qué crees tú que debería ser el mayor cambio, la mayor necesidad? Bueno, primero que todo, saludos a los dos. Hola, hola. Ambos no me dejaban entrar, por cierto. ¿Y cómo dejan pasar a Carlos? No sé. Entre perros hay razas. No, 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 simplemente hay que saludar a la gente adecuada todo el año. Carlos entró como si nada. Como si nada, ¿no? Estamos claros quién es el Mariscal de Campo de los Vaqueros de Dallas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, no hay. Yo pienso que aquí más que todo es una cuestión de creatividad financiera, ¿no? Por parte del equipo, que es lo que le conviene más. Recordemos que alargar el contrato de Doug Prescott, pues no significa sencillamente, no significa precisamente que se va a quedar más años con los Vaqueros de Dallas. Las empresas simplemente están aplazando el dinero que le van a deber para, como dices tú, llevar a cabo el espacio ese en el tope salarial que quieren llevar a cabo, ¿no? Y por ahí, pues, si deben de hacerlo o no, pienso que la respuesta es sí, porque pues es la única forma en que puedes ya tú de alguna forma acomodar el dinero para traer las piezas que requieres. Son 20 agentes libres, ¿no? Creo, sin restricciones. Entonces, vas a tener que hacer el máximo campo posible, ¿no?, para poder llevar a cabo esas contrataciones. Lo de Cooper Rush pienso que se debe quedar. Es un mariscal de campo que te sirvió y que se sabe el sistema, pienso yo, y que te va a dar algún tipo de continuidad dentro del mariscal de campo, ¿no? Pero si te pones a ver la realidad de las cosas, son dos años, pienso yo, en los que te tienes que concentrar para llevar a cabo esa creatividad financiera, acomodar las cosas. Carlos quiere que se roben al contador de las águilas de Filadelfia porque, pues, él básicamente supo cómo acomodar. O al de los Niners, ¿no? Todas las... Todo, básicamente, tener todo ese talento, ¿no?, para poder acomodarlo. Pero la situación es muy sencilla, ¿no?, para los vaqueros de Dallas y que vendrá siendo directamente Todd Williams, ¿no?, imagino, y Will McClay y todos ellos, ¿no?, los que manejen la situación de cómo reestructurar ese contrato, tienen que hacerlo pensando en dos años, pienso yo. O sea, pensar más en un futuro de tres años, es ahí donde yo pienso entrarían en un error, Carlos. Cualquier plan que hagan tiene que ser por las próximas dos campañas en específico con Dak Prescott. Pero, repito lo mismo que dije hace dos semanas, tienen que llevar a cabo una inversión seria en un mariscal de campo, ya sea por medio del draft o por medio de la agencia. Por medio de la agencia libre va a ser difícil, ¿no?, porque no vas a robarte un mariscal de campo proyecto que tenga mucho futuro y que otro equipo ya ha invertido y que de repente te lo dejen ir. Por eso, tienen que llevar a cabo una inversión seria dentro del draft, tienen que escoger un jugador joven que comiencen a desarrollar para que sea el futuro de los vaqueros de Dallas, porque Dak Prescott son dos campañas para mí. En mi opinión, los esfuerzos que tienen que llevar a cabo financieramente para acomodar las cosas y que se quede Dak. Yo solo añadiría que los Cowboys tienen que darse cuenta que después de que ya está coach, le cambiaron. O coaches, si consideramos también al de coreback, no nada más a Kellen Moore. Quizá ya tienen que seguir el ejemplo de los equipos que están jugando ahorita el Super Bowl, como empezamos la plática por decir. Y no me refiero en general todas las posiciones. ¿Qué hizo Kansas City? ¿Qué hizo Kansas City? Reclutó a Padma Holmes cuando todavía tenía a Alex Smith. Tuvieron que comerse parte del contrato cuando lo tuvieron que dejar ir y anunciaron. Este muchacho de Texas Tech, que todo el mundo se volteaba a ver qué onda con él, porque no fue un superestrella colegial, hay que decirlo. Jalen Hall, su nombre con Alabama sonaba más, por ejemplo. Va a ser nuestro coreback titular porque ya lo reclutamos, lo mandamos un año a la banca, aprendió cómo está el asunto. Y bueno, Alex, pues fue muy bonita tu historia de la recuperación de la fractura, pero suerte en haber participado. ¿Y qué hicieron los Eagles? Tenían todavía a Carson Wentz con un contrato estratosférico, un muchacho que dos años antes había sido candidato a MVP con 11 victorias consecutivas antes de romperse una rodilla. ¿Y qué hicieron con Jalen Hall? Lo trajeron en segunda ronda, un jugador reclutado de manera discreta, un jugador que Alabama prácticamente desechó cuando Tuata y Gobailoa les ganó el campeonato nacional contra Georgia. Dos años lo tuvieron cocinándose. Cuando se dieron cuenta los Eagles, que Carson Wentz, por la razón que quieran, dentro y fuera de la cancha, no era el coreback que ellos pensaban. Y miren, reitero, fue un muchacho que prácticamente los llevó al Super Bowl, aunque él no haya jugado ese día. Dijeron, ni modo, nos vamos a tener que comer 34 millones de dólares del contrato. Nos va a pegar en el tope. 2020 ganaron cuatro partidos y hoy están en el Super Bowl. Otra vez. Eso es lo que yo creo que urgiría en la posición de coreback. Es decir, lo que dice Luis, lo que platicábamos hace una semana, de ir ahora sí de manera seria por un coreback en el draft de segunda o tercera ronda cuando mucho, si es que lo hay. Es un hecho. A gente libre no hay coreback. Que ande por ahí pululando. O qué vas a ir a decirle a San Francisco. Oye, pásame a Brock Pordy o pásame a Trail Eyes. Y le van a decir, ¿cómo no? Pásame el Fort Center de Star. Entonces, a lo mejor tenemos una conversación por nuestro coreback. No lo hay. Traigan uno de segunda o tercera ronda. Que realmente lo consideren en serio. Y Cooper Royce ya no debe estar aquí. Cooper Royce no es un coreback para jugar en la NFL. Los Cowboys tienen que concentrarse en que los milagros pasan una vez cada cinco años. No va a volver a ganar cuatro juegos consecutivos si lo llegan a necesitar. Y si llegan a necesitarlo, pues que sea un muchacho de segunda ronda el que salga a rifarse las medias. Como lo hizo Jelenhorst en su momento. Entonces, como suplente, ni siquiera como suplente. O sea, básicamente el que reclutas o al que traigas nuevo va a ser tu suplente de mariscal de campo. Y por eso que sea un coreback, dijéramoslo, no de tan bajo perfil. De segunda o tercera ronda. Pero que tú estés convencido de que si todos los esfuerzos que has hecho con DACA hasta de cambiarle ya a entrenadores. El quién va a mandar las jugadas, etc. No te resulta en llegar al siguiente nivel. En llegar al siguiente nivel. Porque ni modo que corren a todos los demás jugadores ofensivos. Con una línea llena de pro bowlers y demás. Bueno, pues vamos con el muchacho de segunda o tercera ronda. Reitero, como lo tuvo que hacer Filadelfia. Filadelfia, un equipo que en el 2017 llegó y ganó el Super Bowl. Y que en el 2020 ganó cuatro juegos. Y que ahorita está ahí con solamente siete muchachos que fueron campeones hace cinco años. Ahora, ¿qué haces si DACA se te lastima? Básicamente esa sería una noción donde tú como equipo estás presentándole a tus fans y a la liga. Si se lastima a DACA, parece que la cosa se acabó. Es un equipo que se convierte a una situación de reconstrucción, ¿no creen? Porque sin mariscal de campo en la NFL, pues no tienes absolutamente nada. Entonces, ahí es donde yo veo que podrán tomarse el lujo los vaqueros de tener las tres cosas, ¿no, Carlos? De tener mariscal de campo titular. De tener mariscal de campo que en caso que el titular se te lastime pueda manejar el camión. Si acaso, ¿no? Para una situación, por ejemplo, como la de los 49ers. Y aparte tener el mariscal de campo que estás desarrollando, ¿no? Para tu futuro. Porque la próxima campaña es interesante. O sea, si realmente no traes a alguien, Carlos, que va a competir como mariscal de campo suplente en caso de que DAC Prescott se lastime, entonces, ¿cuál es la situación de los vaqueros de Dallas, no? Ofensivamente. Yo he estado aquí tranquilamente escuchando todo lo que están diciendo. Y hay un par de cosas que yo en lo personal no estoy de acuerdo. Una es en cuestión de Cooper Rush. Quizás, Luis, no creo. Ya veremos qué sucede. Pero creo que su valor va a llegar a un nivel en el que de pronto los Cowboys no estén dispuestos a pagarle en la agencia libre. Que te vaya bien. Y él hizo un buen trabajo. Juntando la 3-2 directa todos los juegos. Y la defensa iba ganándolo. Y la defensa, obviamente, el Nubia se ha ganado esos partidos y la defensa no está haciendo su trabajo. Pero él hizo el trabajo que un suplente debería de hacer para tu equipo en esos momentos. Porque por algo eres suplente. Entonces, yo creo que él sí va a conseguir un buen día de pago en algún otro lugar con otro equipo. No aquí con los de las Cowboys. Esa cara de Carlos. ¿Y si hace lo que hace Zeke? Y si Cooper dice, ¿sabes qué? Porque ya ha tomado menos dinero, ¿no? Entonces, si él dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar tranquilo, carnal. Si Schottenheimer me quiere y McCarthy me quieren, yo me quedo por menos dinero. Entonces, ¿ahí realmente qué haces? Ahí puede ser una posibilidad. Y creo que a los Cowboys no les molestaría tener de regreso a un mariscal de campo como él. Que ya conoce muy bien la ofensiva. Obviamente, muy probable que hayan cambios ahora que Kelemore no está. Pero creo que a la misma vez, él... Y Jerry Jones lo dijo la semana pasada, creo que fue durante el Senior Bowl. Mencionó que piensa en empezar a reclutar un mariscal de campo en cada draft, todos los años. Dudo mucho que sea un valor alto como tú quieres que sea, Luis. Porque están totalmente, en estos momentos, están totalmente 100% invertidos en Dyke Prescott y lo que él tiene. Con el cambio de lo que se va a ver en la ofensiva, McCarthy mandando las jugadas. Creo que a mí lo que me falta por ver para tomar una decisión definitiva de lo que pienso realmente de Dyke Prescott como mariscal de campo en la NFL es ver si muestra algún tipo de crecimiento ya teniendo una voz distinta al oído. Porque lo hemos visto cuando tiene un entrenador de mariscal de campo, lo vimos con... Se me está yendo el nombre. Lo vimos cuando estuvo Mark Sánchez ayudándolo. Lo vimos cuando estuvo... Bueno, Mark Sánchez lo hizo, ¿no? A Dak. Lo ayudó muchísimo. Lo ayudó muchísimo. Él le dijo... Él le enseñó a cómo ser mariscal de campo en la NFL. John Kidna le ayudó muchísimo también. Pero hay que... Que Len Moore le ayudó muchísimo también en estos años. Por supuesto. Lo que hay que quitar ahí lo que... Y creo que ustedes estarían de acuerdo. Las intercepciones no son una característica normal de Dyke Prescott. O sea, nunca ha tenido ese tipo de problema en su carrera. Segundo año tuvo más que el año pasado. Es la única vez. Y es lógico porque dicen que es el Tough Mud Year. Lo único... Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo me he cansado de reiterar de que este tipo puede ganar partidos en la NFL. O sea, ha ganado 25 en dos años. Y no es fácil ganar 25 partidos en dos años como el coreback titular y McCarthy los ha ganado, etc. Lo que yo sigo insistiendo es que hay que ver cómo se está haciendo la NFL hoy en día. O sea, ya si tu receta no está funcionando, hay que copiar. Los Rams se deshicieron de una primera selección global que cobraba más caro en su momento que Dak Prescott. Lo mandaron a Detroit y tráiganme a Matthew Stafford. Ok, esa fue una receta. Trae al veterano. Creo que iba a tirar 38.250 intercepciones. Pero, ¿qué crees? También tira 38.250 pases de touchdown si tiene el talento a su alrededor. Bueno, reitero. Alex Smith era un coreback hecho y derecho de playoff. Recuerdo haber estado en el campo de pretemporada de los Chiefs cuando la primera semana que Pat Mahomes era. Toda la prensa alarmada porque Mahomes sería en el scrimmage. Zona de gol tiró tres intercepciones en la zona de anotación rival. Entonces decían, bueno, y este es el que nos trajo Andy Ridenberg. Ya sabrá, no se le acababa a Mahomes. Carson Wentz ganó un Super Bowl Filadelfia. Este tipo era candidato a MVP ese año. Y un año después, cuando se dieron cuenta que el tipo tiraba intercepciones y medio era sangrón en el vestidor y traía acá, ni modo, nos vamos a tener que tragar, así lo dijeron ellos, 34 millones de dólares en el tope, el que sigue. Entonces, yo creo que a Dak, siete años, sería un octavo el que sigue y él es el coreback, por supuesto, con nuevos coaches, nueva voz, nuevo todo. Si el equipo, y estoy diciendo, a veces el hilo se tiene que cortar por lo más delgado, si el equipo no da el paso al siguiente nivel y aparte sería el penúltimo año de contrato que tiene Prescott, el que sigue. Y para eso necesitan tener un coreback aquí de segunda o tercera ronda para empezar a ver y que compita con Rush por la suplencia. Y en general, tienen que tomar mejores decisiones en ese sentido. O sea, imagínate, es el tope salarial que fuera ahorita de Dak si lo hubieran firmado cuando lo deberían de haber firmado. O sea, ¿cuánto quería? Y quizá ya hasta se le hubiera acabado el contrato. 20, ¿no? Quería 20 o 22, algo así, en lugar de 40. Entonces, en general, pienso yo, mejores decisiones en lo que se refiere al mariscal de campo de los Dallas Cowboys, en general. Porque los próximos dos años, como dice Carlos, si no estás trabajando ahorita, si ahorita tu preocupación no es quién sigue después de Dak Prescott, entonces ¿cuándo? Pues ya estás llegando a la última ficha, ya de que has cambiado demasiados elementos. O sea, que ya está el año de ver realmente lo que es. El tipo se fue así, estábamos emocionados. La carita de niños que tenían los dos cuando llegaron como novatos. Zeke y Dak eran la sensación de toda la NFL. Había programas en HBO que se basaban. O sea, todo básicamente eran, como dicen en inglés, the talk of the town. O sea, era lo que todo mundo hablaba en la liga durante dos años. Ahorita ya se les va quitando ese brillo, ¿no? Ya no son los chamaquitos, ya están peludotes los dos. Siete años. Entonces ya, ya es cuestión de mostrar resultados, ¿no? Vamos a nuestra primera pausa cuando regresemos. Ahora sí, vamos a dejar a Dak descansar un momentito. Y vamos a empezar a hablar sobre la posición de corredor. Ezequiel y Tony Pollard, ¿qué es lo que va a suceder con ambos corredores? Y cómo los Cowboys van a tratar de descifrar cuál será la respuesta adecuada para esta nueva temporada en cuanto a la posición de corredor. Voto por Zeke. Atención, fanáticos de los Cowboys que están en busca de la mejor afeitada de su vida. Ahora hay una nueva navaja oficial de los Dallas Cowboys, Shave Logic. Imagínense no tener que comprar rastrillos tan a menudo y usar ese rastrillo en más ocasiones que el antiguo. Garantizado o le regresamos su dinero. Luego de 10 años de investigaciones y más de 150 compañías de patentes, Shave Logic ofrece a los fans de los Cowboys una oferta especial. Por tiempo limitado, visite ShaveLogic.com y obtenga una tarjeta de regalo de 10 dólares gratis con su compra. Visite ShaveLogic.com ahora para afeitadas suaves garantizado. En AT&T, todos, incluyendo clientes nuevos y existentes, se merecen nuestras mejores ofertas en todos los smartphones, hasta en el más nuevo. Se las merece la que tuvo que bailar sus cumbias sola, en frente del espejo, los que convirtieron su cama en restaurante y oficina, y los que tuvieron una cena romántica en frente de su compu. No es complicado. En AT&T, todos se merecen nuestras mejores ofertas en todos los smartphones, hasta en el más nuevo. Se pueden aplicar restricciones. La temporada ya comenzó y eso significa que la época de los impuestos se acerca. ¿Buscas trabajo de planta o de tiempo compartido? ¿Te interesa ayudar a tu comunidad con sus finanzas? Dale un ojo a Liberty Tax, orgulloso asociado de los Dallas Cowboys. No necesitas experiencia previa en impuestos para ser considerado. Liberty Tax tiene 79 localidades a través de Dallas Forward y 2,300 oficinas a nivel nacional. Únete al equipo y encuentra tu oportunidad hoy en libertytax.com-hiring. Recuerda, libertytax.com-hiring. Texas. Las Ford F-Series son las camionetas más vendidas en el país por 45 años y es todo gracias a ti. Cuando manejas una Ford F-150 con mejor capacidad de carga en su clase o una Ford Super Duty con mayor potencia en su clase, sabes que las F-Series son construidas para Texas y por eso son las mejores en Texas. Visita tu concesionario Ford de Texas y maneja casa en una Ford F-Series. Ford F-150 y Ford Super Duty, las mejores en Texas. Basado en metas totales de 1977-2021. Ok, ahora hablemos de la posición de corredor. Sabemos que los Cowboys cambiaron, pues no renovaron el contrato de su entrenador, es que Pete, que un buen muchacho, buen señor. Fue el primero que tuvo, sí, cuando recién llegó, ¿no? Luego se fue y luego regresó. Pero la verdad, muy, muy buena persona y creo que hizo un muy buen trabajo. O sea que me sorprendió mucho el no haber renovado su contrato, porque si te fijas, Ezequiel Elliott, a pesar de algunas críticas y eso, hizo el trabajo que los Cowboys le estaban pidiendo. Tony Pollard, Pro Bowler. Malik Davis, cuando entraba al campo, también mostró destacarse en el campo. Tony Pollard se sabe que está a punto de convertirse en agente libre. Ezequiel Elliott se sabe que la producción no refleja la cantidad de dinero que está ganando en estos momentos. Él incluso mencionó que estaría dispuesto a reestructurar su salario, básicamente que le rebajen el salario de alguna manera. Stephen Jones habló que quiere tener a Ezequiel Elliott de regreso aquí. Es un jugador que no necesariamente es puras estadísticas. O sea, te tienes que fijar en las otras cosas que él hace en el campo y esas habilidades que tiene. Entonces, van a estar hablando sobre quizás rebajarle el salario, si se puede llegar a un acuerdo mutuo para así dejarlo tener en el, que se quede en el equipo. ¿Qué ustedes harían en cuanto a la posición de corredor? Porque también hay que tener en cuenta que esa es la posición en la que más fácil, entre comillas, se puede reemplazar. A través del draft. Lo único que me preveniría a mí de cortar así, que es lo que representa en el vestidor, lo que puede representar como pegamento, es alguien que nunca ha dado problemas, es alguien que siempre ha sido reconocido como un gran compañero de equipo, alguien que el año pasado con la situación de Tony Pollard demostró, que puede tragarse su ego y puede participar, y puede disfrutar del brillo de alguien más, pero por el dinero, que son 13, 13.14 millones de dólares, simplemente no lo vale, simplemente es una decisión financiera que no tiene sentido, y esa es la única razón por la cual tal vez, si yo fuera gerente general, se salvaría, pero yo así lo dejo ir, yo pienso que no vale la pena, ya dio lo que tenía que dar. La situación de Pollard, pues, ¿cuál viene siendo el promedio ahorita de franquicia? 11 millones, ¿no? Por un corredor. Algo así, 12 o 12. Más o menos, ¿no? No me acuerdo, pero debe de andar arriba de los 11 millones de dólares. Creo que eran 12. ¿Qué es lo que le quedó? Christian McCaffrey se encarga de encarecer todo. ¿Qué es lo que le tocaría a Tony Pollard, o sea, se arriesgarían? Ahora que el resultado de la cirugía va a estar listo para el campamento de pretemporada, pienso que tiene más sentido arriesgarte por 10, 11 millones con un Tony Pollard, que ya te demostró que puede ser hasta cierto punto titular. Y sobre todo el desarrollo de Malik Davis, lo que hizo Skipit también con él, de que mostró destellos positivos durante la campaña. Eso te debe dar confianza, ¿no? De que puedes contrarrestar la salida de Ziquedo. Y por eso, yo, si me apuntas a mí, yo me deshago de Ziquedo y me quedo con Tony Pollard, jugador franquicia, porque te sale más barato que pagarle a Zick. Obviamente continúas con el desarrollo de Malik Davis y puedes un agente libre o tal vez por medio del draft que siempre les toque esa suerte a los vaqueros de Dallas. Siempre, siempre llega un corredor bueno al campamento de pretemporada. Y quizá hay que darle crédito allá a Will McLean y sus secuaces de que traen, tienen buen ojo para los corredores. Pues yo creo que yo me quedaría con Ziquedo al precio adecuado, que es lo mismo que ustedes están diciendo, ¿no? O sea, si es un descuento, si reestructuran, creo que por las razones que mencionó Luis, las que mencionaste tú y todo lo que no se ve en el papel de las estadísticas, me refiero dentro del campo, bloqueo, reconocimiento de Blitz, hay da caguas porque aquel tipo viene por allá, o me abro y también puedo cachar, o por lo menos los voy ablandando hasta que entre Tony Pollard, de quien afortunadamente sabes que su lesión es una de las que sanan por completo, no fue rodilla, no fue hombro en caso de un coreback, etcétera, pues sabes que básicamente va a venir como estaba y va a estar listo para el campamento de pretemporada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Probablemente ver cuánto en realidad quiere Tony Pollard. El problema, por lo menos en mi humilde opinión, de darle la etiqueta a franquicia, que va todo el dinero directo al tope salarial derechito, o sea, no hay manera de distribuirlo por ningún lado, ¿no? Y para un corredor que tu tope sea 11, yo creo que es básicamente lo que Elliot en este momento les cuesta, directo al tope me refiero, no nada más en lo que es su salario. Entonces, y yo creo que Tony Pollard sabe que su mercado viniendo de una lesión, los toques de balón que ha tenido en cuatro años, etcétera, no dan para 11 millones en ningún equipo. O sea, ningún equipo le va a dar 11 al año, pero si les dice, ahí les van, les voy a cobrar ocho, y por ahí también otros ocho, ese Gil Elliot, yo me quedaba con los dos. Pero si le ofrecen más dinero, bueno, si no le dan la etiqueta al jugador franquicia, ¿Tony se va o se queda, en su opinión? Yo creo que se queda, sobre todo porque aquí ha estado todo el tiempo, él sabe lo que ha pasado aquí, él sabe lo que es tener a Elliot enfrente, me refiero si la decisión es de él, y que el dinero esté más o menos equiparable a lo que vale en el mercado, o lo que cuesta, porque ni un corredor vale lo que cuesta. ¿Pero no vemos el escenario, o ven ustedes el escenario de una situación a largo plazo con Tony Power? Yo creo que no, porque ya tiene cuatro años en la liga, y tristemente el promedio de un corredor hoy en la liga, en el alto nivel, son siete años. Entonces, sin lesión, obviamente, ¿cuál era el alboroto entonces? Pues eso de amarrarlo por varios millones, él cobraba salario mínimo. ¿Cuánto iba a cobrar si no se hubiera lastimado, en tu opinión? Yo creo que con todo y la lesión, porque reitero, no fue rodilla, fue fractura y tobillo, y eso va a quedar bien. Yo creo que él va a andar rondando los ocho millones de dólares por temporada, pero él va a querer que le den por lo menos cuatro años de contrato, para estar seguro, y casi todo el dinero en el bono de firma, para que esté garantizado, y si pasado mañana le dicen, ahí te ves, pues no se vaya con los bolsillos vacíos. Yo creo que eso es, porque la verdad, yo no recuerdo cuál fue el último corredor en la liga que le pusieron etiqueta franquicia. Ahora, la ventaja que tiene Dallas, es que tampoco es que necesiten otra posición quizá para etiquetar, o ustedes creen que hay otra. Pero 11 millones para un corredor por un año, se me hace mucho dinero. Tampoco pensé que se lo fueran a dar a Dalton Schultz, y se lo dieron, ¿verdad? Así que no apuesten con mi comentario. Sí, son casi 14 con Zeke, 14 millones de dólares. Yo lo que no veo, lo que me cuesta imaginar, y la verdad me encantaría que los dos permanecieran en el equipo, el dúo, pero me cuesta imaginar que lo veremos a ambos con los Cowboys esta próxima temporada. Creo que pueden encontrar la manera, ya que supuestamente Zeke y los Cowboys mutuamente quieren permanecer juntos, creo que pueden llegar a algún tipo de contrato que sea favorable para ambos. Pero en cuestión de Tony Pollard, a pesar de que me gusta mucho lo que aporta al campo, creo que no vale la pena, no valdría la pena etiquetarlo. No digo que no vaya a ser una posibilidad, pero a través del draft se puede encontrar. Esa es la posición más fácil de reemplazar. Encuentras a un jugador más joven, más fresco, piernas más nuevas, menos desgastadas. Pero para encontrar un corredor que realmente pueda ser titular en el draft, tendrías que invertir en una de tus primeras dos rondas. Ya en la tercera no va a haber. Y aparte recordemos que contribuyen en el juego aéreo también, es alguien que le das pases cortos, lo pones en espacio, su velocidad le ayuda, te puede ayudar en muchísimos lados. Por eso, no sé, en mi opinión. Puede ser una de dos. En mi opinión, yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué tomar una decisión? Porque estás enamorado del jugador. Lo que comentaba Carlos. A Jerry siempre sobrepaga dos o tres temporadas más. O sea, siempre termina enamorado, termina agarradito de la mano y como que se le extiende cuando deberían de tomar las decisiones antes. Lo que voy a decir, voy a decir esto. Es verdad que Jerry Jones es el gerente general del equipo y a veces recibe muchas críticas porque los fanáticos piensan que él simplemente es el único que toma las decisiones y él manda más. Y sí, entre comillas. Pero yo he escuchado muchas conversaciones y estoy aquí en el edificio y sé muy bien que hay cosas que, por ejemplo, él quiere y quiere hacer o quiere firmar a tal jugador, pero entonces tiene a otros dentro del edificio que no opinan lo mismo e igual, o sea, él valora mucho el resto de las opiniones de Will McClay, Stephen Jones, el entrenador en jefe, lo que dice el grupo entero en cuestión de scouting y los otros entrenadores. O sea, que no quiero que la gente piense que al final del día es solamente lo que Jerry quiere hacer o lo que le gusta porque en realidad puede que haya sido así en años anteriores. Yo no sé por qué no escuché mucho de esas conversaciones, pero yo he tenido suficientes conversaciones en cuanto a negociaciones y eso que he escuchado. Jerry queriendo algo específico, pero no siempre se va con lo que él personalmente quiera. De no ser así, no estaría Zach Martin aquí, estaría Johnny Football riéndose de ellos hace tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Aquella famosa anécdota de que Jerry gritaba Johnny Football para la primera ronda y todos le gritaban Zach Martin, ¿no? Ya ves quién está aquí. De no ser así, con lo que tú dices, no le pagaría millones a varios de esas personas con las que tú estás hablando para que le den su opinión. Estoy de acuerdo contigo. Es más, en esta NFL actual, y lo he repetido también en diferentes partes, hay una decena de dueños de equipos que se meten más en la operación de fútbol que Jerry Jones. Uno verá el Super Bowl, por cierto, Jeffrey Lowry, ¿qué decían de Nick Sirianni? Puso al entrenador que él quería porque todos votaron en ese edificio que ese tipo no tenía con qué ser head coach de los hijos porque lo quería moldar, porque lo quería manipular, etc. Y ayer en conferencia de prensa dice, sí, sí lo puse por eso, pero porque sabía que él tenía la capacidad. Si me preguntan hoy, les digo, nada tiene que demostrar Jalen Hurts. Acabando la temporada le voy a dar contrato de largo plazo. Todos los gerentes del equipo se voltearon a ver como el dueño del Houston, está loco. En fin. Sí, pero son 27 años, son 27 procesos que puedes evaluar como gerente general aquí con los vaqueros de Dallas. Son 27 años de que no se muestran resultados y son 27 procesos que puedes evaluar año con año y puedes decir, ¿este proceso sirvió, este proceso no sirvió? ¿Cómo gerente general? Porque si ganan el Super Bowl, ¿cómo quieren que lea? El gerente general Jerry Jones, ¿verdad? Si ganan el Super Bowl. ¿Correcto? Sí, pero hace tiempo que él en realidad no hace todo lo de un gerente general. En el trofeo no va a decir, gracias Will McClane, no, no, gerente general, vicepresidente del equipo. Ok, yo estaba esperando para ver cuál era tu punto. No, por eso, o sea, esa es la realidad de las cosas. Por eso pasa en todos los equipos. Por eso. O sea, podrán tomar en consideración opiniones, pero al final del día quieren el crédito ellos. Ellos quieren el crédito de haber mostrado, pues, hasta cierto punto los resultados. Pero eso es igual en todos los equipos. Kansas City va a ir al Super Bowl por tercera vez en cuatro años y Brad Bridge, casi nadie habla de él. Ayer porque precisamente Hunt, Clark Hunt, dijo, bueno, si no han nombrado gerente a este tipo hace tres, cuatro años, en reemplazo de otro que también los llevó al Super Bowl, no sé si estaríamos aquí. Ha hecho buena marcarna con nuestro head coach. Pero al final del día, aquí estoy seguro que en de estar lo que les importaría es ya no digamos llegar y ganarlo, llegar al juego de campeonato de conferencia. Pero tú lo dijiste, gerentes generales, gerentes generales, no dueños del equipo, no vicepresidentes, esa gente dedicada a su rubro, ¿no? Es un hecho lo que tú dices, es un hecho. O sea, los Cowboys tienen que hacer esto de una manera diferente. Fue la conversación que comenzamos cuando recién empezó este podcast de que quizá los Cowboys tienen que voltear a ver y los últimos, ¿qué será? Tres años, los que han llegado al Super Bowl han hecho las cosas de manera diferente con respecto a lo que ellos mismos hacían. Ya no digo con respecto a los demás equipos. Con respecto, los Rams, ya estuvo, ya nos cansamos, compren jugadores. Y aquí asusta porque es una franquicia que sigue, que se casan con su decisión y se divorcian muy tarde. Por ejemplo, lo de Jason Garrett, o sea, le dan mucho tiempo vaya pues a las decisiones y pienso que no jalan el gatillo cuando hay que resolverla. Pues hay que llegar y resolver el problema. Creo que es un cambio positivo. Ya tenemos que ir a la última pausa, pero creo que es un cambio positivo el que se ha visto en los años recientes en torno al equipo y las decisiones. Hemos visto los cambios que se han hecho. Ya después de Jason Garrett llegó Mike McCarthy. Dentro de eso, ¿qué vieron? Mike Nolan no estaba produciendo, lo reemplazaron, pusieron a Dan Quinn. Lo estamos viendo también en posiciones que de repente dejaban a un jugador y lo dejaban y lo dejaban y lo dejaban y veían que realmente no estaba funcionando. Ahora es diferente. Ahora saben sacar a un jugador, quitarlo aquí, se deshacieron de Jalen Smith en plena temporada. Y muchos jugadores en otras posiciones. Incluso todo lo que vimos en la línea ofensiva esta temporada de cambiando jugadores, el hecho de que hicieron todos esos cambios, incluso la mano derecha de Mike McCarthy lo sacan de aquí también. Jerry Jones se dio cuenta que la cantidad de dinero que se ha estado ganando en entrenadores, este equipo, si no me equivoco, tenía la mayor cantidad de entrenadores dentro del equipo. Se estaba gastando muchísimo dinero. Y él como que dijo que el que estemos gastando tanto no está reflejándose en un cambio de producción en cuestión de llegar más allá o acercarse más al gol, a la meta final. Entonces, creo que yo en lo personal aprecio mucho ese tipo de cambio que estamos viendo actualmente. Y que cada temporada, desde la llegada de Mike McCarthy, creo que se ha visto cierto tipo de mejoría y cosas que de pronto no es, repito, no es la meta final, no hemos llegado ahí, pero creo que año tras año, desde su llegada, se han visto cambios que han ido inclinando hacia arriba y acercándote un poquito más. Vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, ahora hablaremos de la posición de receptor abierto del equipo. La temporada ya comenzó y eso significa que la época de los impuestos se acerca. ¿Buscas trabajo de planta o de tiempo compartido? ¿Te interesa ayudar a tu comunidad con sus finanzas? Dale un ojo a Liberty Tax, orgulloso asociado de los Dallas Cowboys. No necesitas experiencia previa en impuestos para ser considerado. Liberty Tax tiene 79 localidades a través de Dallas Forward y 2,300 oficinas a nivel nacional. Únete al equipo y encuentra tu oportunidad hoy en LibertyTax.com diagonal hiring. Recuerda, LibertyTax.com diagonal hiring. Nuevo Dr. Pepper Zero Sugar. Te lo mereces. De veras me lo merezco. Te mereces un sabor decadente sin azúcar y un día en la playa sin que la arena se meta por todos lados y un relajante baño en tina que tus niños no interrumpan. ¿Me merezco todo eso? En realidad es una metáfora visual para Dr. Pepper Zero Sugar. Todo lo que quieres, nada de lo que no. Una metáfora visual en la radio. Eso sí me lo merezco. Dr. Pepper Zero Sugar. El cero que mereces finalmente está aquí. Texas. Las Ford F-Series son las camionetas más vendidas en el país por 45 años y es todo gracias a ti. Cuando manejas una Ford F-150 con mejor capacidad de carga en su clase o una Ford Super Duty con mayor potencia en su clase, sabes que las F-Series son construidas para Texas y por eso son las mejores en Texas. Visita tu concesionario Ford de Texas y maneja casa en una Ford F-Series. Ford F-150 y Ford Super Duty. Las mejores en Texas. Basado en metas totales de 1977 a 2021. ¡Atención fanáticos de los Cowboys que están en busca de la mejor afeitada de su vida! Ahora hay una nueva navaja oficial de los Dallas Cowboys, Shave Logic. Imagínese no tener que comprar rastrillos tan a menudo y usar ese rastrillo en más ocasiones que el antiguo. Garantizado o le regresamos su dinero. Luego de 10 años de investigaciones y más de 150 compañías de patentes, Shave Logic ofrece a los fans de los Cowboys una oferta especial. Por tiempo limitado, visite ShaveLogic.com y obtenga una tarjeta de regalo de 10 dólares gratis con su compra. Visite ShaveLogic.com ahora para afeitadas suaves. Garantizado. Ok, ahora vamos a evaluar un poco en el tiempo que nos queda los receptores, la posición de receptor específicamente. Oye, me acabas de decir perfecto, nomás hay uno. El receptor. Bueno, obviamente si Dylan, Michael Gallup, por cierto, se sometió a una cirugía de rutina, una limpieza en las rodillas, creo que fue, pero de las rodillas, de la pierna que no era de la cirugía original, o sea que fue la otra pierna, se supone que esté 100% listo para cuando retomen las actividades para llegar al campamento de entrenamiento. Sabemos que Noah Brown se convertirá en gente libre, T.Y. Hilton también, un jugador que llegó aquí solamente por un año. Entonces, como bien dijiste, Carlos, ¿qué queda? O sea, Jeldon Tolbert continúa en desarrollo. No, ay, el pobre. Pobre. Pobre, pobre. No, continúa en desarrollo y creo que yo espero que este año, obviamente, sí le va a tocar hacer algo, mostrar algo en el campamento de entrenamiento. Entonces, en cuestión de necesidades, ¿qué necesitan los Cowboys? Pues precisamente eso, más ayuda para C.D. Lamb. C.D. Lamb tuvo una temporada para la historia, sobre todo si nos damos cuenta los tres, cuatro primeros juegos en los que también no se le acababa de que no existía como receptor número uno, de repente despega después de que cuando regresa Doug de la lesión, él despega de manera vertical. Es difícil pensar en una liga donde se ajusta tan rápido, que si no tiene ayuda pronto de compañeros de él como receptor dos y tres, a la altura de jugadores dos y tres titulares, y eso incluye a Michael Gallup. Es decir, bueno, pues ya le costó un año regresar de la terrible lesión de rodilla. Yo recuerdo cuando anotó su primer touchdown que todo mundo, hasta los árbitros lo felicitaron porque todos sabemos que le reconstruyeron una pierna prácticamente. Bueno, pues está bien. Pero ya el próximo año tiene que cooperar con sus 800 yardas, o por lo menos arriba de las 700, pero tienes que conseguirle otro receptor probado a los Cowboys o de igual, nada más que ojalá tuvieran 38 primeras rondas, ¿no? Tienes que traerle a alguien de arriba, como se están construyendo Cincinnati, Kansas, Rams, todo con receptores. Esa es la onda ahorita. Así como hubo un tiempo que eran corredores, linieros ofensivos, ya tienen la linieros ofensivos porque a lo de Tyler le salió mejor de lo que nadie hubiera pensado. Yo creo que ahora sí tienen que ir por otro C.D. Lamp. Y otro C.D. Lamp que esté junto de él igual un año o dos como receptor número dos que produzca quizá tres y Michael Gallup, pero tienen que traer a alguien. Yo creo que ya no habrá o no puede venir aquí en un sexto año para hacer lo que ha estado haciendo sin mostrar un crecimiento exponencial. Pues hay que los agarren sentados a ver si Jalen Tolbert puede desarrollarse para ser parte del cuarto o quinto receptor. Está Jimmy Fejoco también por ahí cocinándose. En fin, pero sí tienen que traer un receptor. De acuerdo contigo. Se habla un jugador, por ejemplo, de tu equipo de Keenan Allen, ¿no? Se habla en una posible situación de canje, cosas así. Como sea, tienen que traerle un tercer receptor a Dak Prescott. Vamos a ser realistas, se pasó toda la campaña con dos receptores abiertos y Dalton Schultz. O sea, fuera de Dalton Schultz, imagínate cómo hubiera sido la campaña para Dak Prescott en lo que se refiere a las opciones a la ofensiva. Aún así, otra vez, como dice Carlos, ofensiva top cinco, ¿no? Dobles dígitos en victorias. Entonces, cuando dices tú, hay que arreglar, sí, hay que arreglar, hay que hacer ciertos ajustes. Y pienso yo que es uno de los más importantes, ¿no? Que tenga esa tercera opción de Dak Prescott. Lo de Jalen Tolbert, ¿de quién fue culpa? No lo sabemos. O sea, si el muchacho no responde en esta campaña, vamos a saber que no tiene madera. Si responde, vamos a saber que el señor Jones tenía razón de que le metieron muchísima presión y simplemente se confiaron, ¿no? La salida de Cedric Wilson y de Amari Cooper. Ah, pues ahí la tapamos con Jalen Tolbert. Y pues no, simplemente no se pudo. Yo creo que él, y no lo sé, eso es lo que le pasa a algunos novatos, no a todos. La transición de universitario, el fútbol colegial a la NFL es bien difícil y muy diferente. Lo que yo he escuchado es que él, pues, sí le vino fuerte ese cambio, esa transición. El sentirse bien intimidado, en cierto sentido, a estos jugadores, a este nuevo mundo. Que es obvio, uno dice, es tu trabajo, hazlo y todo eso, pero a la vez es algo que sí te puede afeitar. Y lo escuché, él tuvo una entrevista ya durante el Senior Bowl y dijo que, pues, obviamente su enfoque, él reconoce la falta de productividad y lo que no logró hacer es en su primer año. Pero él está muy consciente de eso y dice que espera entrenar mejor y pegarse a C.D. Lam en cuanto a entrenamientos durante la temporada baja y entrenar con Dak. Porque segunda ronda, ¿no? Tercera ronda, o sea, es una inversión. O sea, tienes que de alguna forma redituar. Si no ofreces resultados en tu segunda campaña, pues fuiste un bust, básicamente. Si no ha sido tercera ronda, lo hubieran cortado. O sea, no hubiera terminado o acaba en el equipo de prácticas. Por otro lado, pues esa es la diferencia entre los jugadores que pueden estar en la NFL y los que no pueden estar. Los que se ajustan al nivel profesional. Obviamente hay quienes lo hacen más rápido que otros. Y si además le sumas, y en defensa quizá de Jelen Tolbert, que no viene de una escuela acostumbrada a tanta presión, es una escuela que esté peleando por campeonatos. Entonces, estaba yo ahorita leyendo, ¿quiénes fueron los únicos dos equipos que tuvieron dos receptores de mil yardas? Los que tienen un receptor veterano, como de la edad de C.D. Lam. Veterano, ya veterano. Exacto, pero por lo menos de tercero o cuarto año. Me refiero a A.J. Brown y a Tyreek Hill. ¿Quién fue su otro receptor de mil yardas? Los dos receptores de Alabama. O sea, Wendell y ahora Davante Smith. Davante Smith. Entonces, yo creo que también en eso es donde hay que empezar a ver que, pues, como las grandes universidades, las que pelean por campeonatos, ahora ya no juegan la optativa. Ahora juegan igual de abiertos que la NFL. Hay que ir por receptores de esas universidades que juegan igual de abiertos que en la NFL. C.D. Lam. ¿De dónde viene? De donde su core va, que era Jelen Jorge. Antes había dos trofeos Heisman ahí. Y que jugaban más abierto que los Cowboys. El tipo, yo me acuerdo, que veía los highlights el sábado, era C.D. Lam el que vimos en la segunda mitad de esta temporada. Que recluten a otro esquinero y que pongan a Trayvon Diggs como receptor abierto. Porque como esquinero se le está, de alguna forma, disipando el talento. Que no lo dejaron. Es pura precaución. Se le está disipando. En el Pro Bowl, en los juegos de Pro Bowl. Es pura precaución. Oye, Carlos. Oye, precaución es vida, dicen por ahí, ¿no? Llegar a la NFL como esquinero y aventarse esas esquivadas que se avienta. Señor, mejor pásate del otro lado. Hazte receptor abierto. Pues supuestamente él y Micah querían jugar del lado ofensivo y no lo dejaron. Pero no vieron la recepción que se aventó Trevón en las skills. Girando y por abajo de la pierna la bajó una mano. Pero es que él era, pues, digo, es básicamente hasta que Saben, ¿no? Hasta que en Alabama lo hicieron esquinero, ¿no? Bueno, y hay que decirlo, ¿no? Ya. Mal que bien, sus últimos dos años titular y campeón nacional fueron como esquinero. O sea, era para que ya fuera un... Yo no entiendo cómo en Alabama. Yo creo que eso alguien lo malaconsejó en la NFL. Porque no había sido tan obvio hasta este año. Carlos, pero estos tipos tienen golpeando desde que tienen tres años de edad. No, a eso me refiero. Eso, no, o sea, no, de acuerdo con tu, con tu, la noción que llevas. Pero no crees que un muchacho de ese tipo, o sea, ya cuando le sacas, es porque le sacas. O sea, no es como que, no es como que no, no, no te enseñaron a taclear o no vienes un sistema rudo, ¿no? No, más bien yo creo, reitero, él no pudo haber sido titular. Y todos los que hayan visto un partido de la Universidad de Alabama se darán cuenta. Él no pudo haber sido titular en la Alabama dos años si no le gustaba bajar el casquito y golpear. O sea, si no tacleaba, él no iba a ser titular ahí. De ahí vienen Marlon Humphreys, de ahí vienen, el que me digas de los agresivos de la NFL, de ahí son. Son chamacos de 18, 18 a 22 años de edad, Carlos, ya llegan aquí con hombres. A eso me refiero, que llegó aquí y alguien le dijo, sigue la regla de John Sanders. Tú interceptaste más de 10 pases el primer año. No arriesgues a que alguien te vaya a desencuadernar. No bajes a taclear. ¿Y qué dijo Skip Pitt en esa jugada de George Kittle? ¿Qué fue lo que dijo? Pues fue uno de los máximos críticos, ¿no? De que, oye, ¿por qué no, como dijo Carlos, por qué no lo desbarataste? Deberían de haber andado, ¿cómo dijiste, Carlos? Desencuadernarlo. Si hubiera llegado, si hubiera sido Donovan Wilson en esa cobertura, en lugar de Trevon Diggs, dijo Carlos, anduvieran buscando la cabeza de Kittle todavía en el campo por algún lado, porque lo hubiera desbaratado, lo hubiera deshecho. ¿Y qué hizo Trevon Diggs? Ay, espérate, vamos a hacernos un lado, ¿por qué? Porque, pues, siguiendo la noción de Deion Sanders, de cuidarte, de durar. Yo estoy convencido que él puede tacler y puede jugar, reitero, ¿eh? Porque tuve la oportunidad de verlo de cerca en college y bajaba y tacleaba. Si no, nadie con él se iba a estar ahí. Bueno, yo, en el momento de llegar, porque muy pronto va a haber que empezar a hablar sobre su contrato, yo me gustaría y le daría un contrato nuevo. Obviamente, quién sabe cuánto dinero sea eso todavía. Yo no sé, no he visto números todavía. Y por eso es que no taclea, porque alguien le dijo, si quieres que te den un nuevo contrato, lo que le importa a la NFL en primera instancia es que no te completen pases. Entonces, pero creo que él está exagerando. Es más, yo creo que hasta su mismo hermano, porque esto ya es Bob Populi en toda la NFL y hasta se ríen de él, colegas, o sea, jugadores de otros equipos. O sea, es un hecho que él tacleaba y nunca había sido tan evidente en sus primeros tres años como lo que pasó el año anterior, que alguien le dijo, hey, su agente o Deion o quien sea, ¿sabes qué? Procura no arriesgarte tanto. Una cosa es no arriesgarte tanto y otra no arriesgarte para nada. O sea, porque parte importante de un esquinero es que pueda taclear sobre todo por afuera. O sea, acuérdate que él es el último hombre en la banda al final del día. Bueno, ya veremos qué tipo de reflexión hace, si hace como Aaron Rodgers que se va al lado por cuatro días en pura oscuridad. ¿Ya vieron las apuestas que hay hoy? No. Porque le llegan a casi toda la prensa que está registrada, una casa de apuestas, manda una siempre a todos los que están registrados aquí con los cowboys, que ponen una de las apuestas que se va a meter durante cuatro días. Así literal, no lo estoy yo inventando ni nada, para ver la oscuridad en medio de la luz, como él mismo dijo. Ok. Para los que no saben o los que no se han enterado, Aaron Rodgers dijo que va a... un tipo de cabaña o algo así. También locuaz, ¿no? Una cabaña donde va a haber oscuridad total y absoluta por cuatro días, no va a tener ningún tipo de comunicación con nadie, y va a solamente ser él, la oscuridad y su mente. Y que él ha tenido colegas que han pasado por esa experiencia y que ha sido algo muy... que ha ayudado mucho a ver... Déjame ver qué es eso. ¿Aurbitri? Ok. Bueno, de eso no hablaremos porque yo no sé de eso, pero... Digo, esto lo manda una empresa seria de relaciones públicas. El punto es que va a tratar de ver qué decisión decide tomar para el siguiente paso de su carrera, si se retira o no, o qué hace. Cuando estaba más chavo, yo hacía de esos retiros a cada rato. Yo no sé si lo hace de broma o no, pero los casinos están recién apuestas sobre eso, que como dices tú, no vale la pena comentar, porque no creo que ni siquiera... ¿Cómo se llama? Roger Sande en esas cosas, pero sí. Sí, lo que sí creo es que ese tipo cada vez saca una más de la manga para hacerse del diferente que... Con los Raiders. Bueno. Va a jugar con los Raiders. No, ya dijo... Ah, no. Con esto... Con 49ers dijo que no. Con esto concluimos el programa de hoy. Estaremos de regreso la semana que viene, miércoles a las 12 del día, tiempo central. Muchísimas gracias, Luis, Carlos, y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Estaremos de vuelta aquí en SomosCowboys.com, presentado por Ford la semana que viene. Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football Club. ¡Ambas, sí, Cowboys! ¡Ambas, sí, Cowboys!